Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Agel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Agel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sé, dime que no sé Dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti Un fuerte aplauso que se escuche, sí señor Qué bonita, muy buenas noches, a ver dónde está Clara y la señora Flor Bueno para ustedes esta celebración de continuo el Día de la Madre Para todas mis mamitas amigos que nos acompañan en esta noche bonita Vamos con esta canción de santitud, la es mi madre Y esto dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona Ella es la que sufre, ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza Ella es mi madre, ella es launtinga, yo no me abandona Ella es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Para agradecerle que lo vi alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me la suave sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guarda Dentro del corazón La vecina querida De su amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las abrens Y el orgullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el aplauso por favor Para ellas que nos escuchan Continuamos con esto Bien bonito También especial Para estas hermosas madres Esto se llama Versos a mi madre Y esto dice así Mi madre es un poema Mi madre planta cabellera Que tiene a flor de labios Un gesto de perdón Cuando tras largo se siente Ingreso y ya me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y el llanto en el adiós Y es dueña de mi sueño Y aunque yo soy poeta Los besos a mi madre En los inspirantes Qué linda que es mi madre Qué suerte es tenerla Y qué dichosa al verla Feliz en el hogar Y el aplauso a mis señores Para esas hermosas madrecitas Y muchísimas bendiciones Para ellas, mi abuelo Mi madre es una rosa De pétalos saltados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé de qué ha llorado Por eso mencionarla Me enviamos emoción Mi madre es como un plomo De mánica paleta Canción de la ternura De toda y en su voz Y es dueña de mis sueños Y aunque yo soy poeta Los besos a mi madre Me los inspira a Dios Qué linda que es mi madre Mi suerte es tenerla Y qué dichosa al verla Feliz en el hogar Y ese aplauso que sea para ella Que es fuerte ¡Adiós, señores! Muchas gracias Muchas gracias Con mucho gusto ¡Qué bonito! Con mucho gusto, sí, señoras Y bueno, vamos con esto que dice Aunque no sea el mes de mayo Para que me pasen a bailar Los caballeros, por favor A bailar, a bailar, a bailar Suérenle duros, muchachos Póngale la gente a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Mis sueños de la mano Después de la madre Que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción A mi corazón De guitarinta, por favor Abre la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Y los palmitos de arriba ¡Alba, palma! Me voy a decirle Que es mi reina consentida Que es su carita perfecta y de fe Que es su consejo de mi Destruya en esta vida Padrecita caridad Que es mi heredad de ser Para el liceo Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Me necesito Que es mi heredad de ser Yo quiero demostrar en él ¿Cómo dice? Mi amor, tenemos los días La bebida es con amor Perfumados de alegría En tu corazón En tu corazón Los poco Polita, madrecita mía Y son rojos Todo el sol Que agonizan Lejanía Corazón como el cristal No dichosa madre mía Y son rojos con cariño En tu corazón En tu pecho Padrecita lindón Te lo brito con amor En este grandioso lindón Y que se escuche ese aplauso Bueno, y seguimos De canciones para ustedes En esta hermosa noche Bueno, quiero saber Si acá la reina de la casa Tiene palabritas Acá para todos sus hijos Sus nietos Señor Pues de mi parte Yo les agradezco mucho A todos los mariachis Porque acá Yo no había visto Unos mariachis Como ahora Y les agradezco mucho Y que no nos abandonen Ni nos olviden Si nos sigan viniendo A Gracias Por los hijos Muy buenas noches Muchas gracias Agradezco a todos Primero que todo A mis hijos Mis hijas Que me dieron Una gran Nos dieron aquí A mi madrecita Y a mí Una gran sorpresa Porque en realidad Nosotros no lo sabíamos Pero estoy muy agradecida Con todas y todas Porque Es la primera vez Que yo paso La fiesta de la madre Con mi madre Y estoy muy feliz Y la realidad Y la realidad No lo esperábamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mucho gusto Sí señor Bueno y seguimos De hermosas canciones En esta noche Para ustedes Vamos con esto que dice A la sombra De mamá Con amor Suéltalo bonito Todos tienen una madre Ninguna como la mía Y arde Y arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro De mi rancho Sencillita Como es ella Y sus ojitos Se apagan Como el fulgor De una estrella Yo le pido a Dios Rezando Que mi mamá No se muera Que viva dentro Mi rancho Como es tan Vida Si quiera Y el aplauso Un aplauso De todas las madres Y las hermosas Ayayay Pero su sombra Mi alcanza Como bendición divina Es el ángel De la guarda De mi vida Peregrina Sombra Del árbol Plantado En el patio Solo hay eco Retoño fiel Que traduce La voluntad De mis ruegos Yo le pido A Dios Rezando Que mi mamá No se muera Que viva dentro Mi rancho Como estampita Si quiera Que se escuche El aplauso Por favor Si señor Continuamos con el homenaje Del mariachi Esto dice Sabes Una cosa Con muchísimo amor Estoy mal Que ahí no puedo Así Ah bueno Listo Ya por ahí Viene el chubo Entonces ya sabiendo Para no sacar la vaina Vamos con esto Bien bonito Listo Que dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me oculto unas palabras Diverso, ritmo, prosa Quizá con la rosa te lo pueda Quiero decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Empieza a llorar Sabes una cosa Me quiero un invierno Y te entrego en una rosa La vida que me puede quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Vamos con el show del mariachi Dicen que la madre no hace falta Y tampoco lloramos cuando muera Todos lloramos cuando muera Cuando muera nuestra madre Que el alma Aquí me pongo a cantar Que en esta calcosa En esta casa querida Donde tengo mis amigas Que me aman Hasta la muerte Y muchas gracias Muchas gracias señores Pariachi Les agradezco inmensamente Todas sus portales A todos A todas Mis amigas Que vuelvan Que no nos olviden Si señor Yo tengo 95 años Pero no me dio licencia De llegar a este edad Con 11 hijos que tuve Y aquí Tengo la unita Y se da bien Bueno seguimos con el show del mariachi Vamos con eso bien bonito Si señor Para nuestras dos Omeraldadas Y por supuesto Para tener un supuesto Para las mamitas Arriba Que se escuchan las palmitas Palma 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 Hey 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 Hay mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindos corazones Todo dice ¿Cómo dice? Ay A ver Tomate pa' las palmitas Vamos a decir todo bien fuerte Ay mamitas ¿Listo? Va Ay Mamitas Y al saber que no me quiero No mirar Que me desgracias Todos dice ¿Cómo? Ay Hay Con las palmitas Arriba Hay mamitas 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 Es el nombre que yo llevo Y no más joder Si se ha pateado mexicano Con las palmas Palma 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 Palmas Y dice Mario Chingo Benito Y me voy a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pariachi Cuivarín Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy El baile El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Las palmitas Ya están que se bailan Venga por favor Lo vas a hacer detrás De un mariachi Lo vas a tocar De la cintura Listo ¿Quién más? Por acá ¿Qué vas a hacer detrás De otro de los chicos? Detrás No, cada uno Con un mariachi Detrás de ellos Detrás de ellos Venga, no importa Que no sea mamita Venga, nos acompañan Por acá Mira, te vas a hacer Con otro de los chicos De la cintura Por detrás A ver, la otra señorita Perfecto A ver Eso, eso Venga, venga Venga A ver, su merced Nos puede acompañar Sí Por favor Venga, por favor Tú vas a hacer Mira, con él Vaya con él Sí Y yo me rota Con su verse Acá en el centro Iniciamos a la vuelta Al cuatro ¿Listo? Y bailamos Los dos Acá Y dice Un, dos, tres, cuatro Y vamos Con el palma Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Se prendió la fiesta Cerrucho 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 Que ellos huyen Que lo clavan 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 ¡Ay! ¡Yo soy súper pintero! ¡Yo soy súper pintero! ¡Lejor a las damas se van a hacer del ladito de su mariachi, por favor! Y vamos a hacer el zapateo. ¿Listo? Vamos con el zapateo mexicano. Con las palmas. ¡Pi, pa, pa, pa! Y dice Mariachi, juvenil. ¡Lejor a mi zapateo, zapateo, va! ¡Eso! Y ahora vamos con el baile del perrito. Mariachi, juvenil. ¡Lejor a mi palmas! ¡Palmas! El baile del perro. ¡Que lo baile de lao! ¡Que lo baile de lao! ¡Que lo baile de lao! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lao! ¡Que lo baile de lao! ¡Que lo baile de lao! En mis días y en mis noches, yo me durojo, me despierto. Y en mis sueños te contemple, le digo... ¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! Y en mis días y en mis noches, yo me durojo, me despierto. Y en mis sueños te contemple, le digo... ¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! A ver cómo dice el corito. y el abrazo a las mamitas hermosas de esta casa chicas gracias por su aporte que bonito bueno para el mariachi juvenil de Colombia ha sido un beso un placer acompañarlas en esta fiesta tan bonita con todo el amor, con todo el cariño así nos despedimos, deseándoles bueno verlas a todas en una próxima oportunidad y que siga la rumba acá en este día de las madres el aplauso por favor para ellas gracias